Todos los medios de transporte están diseñados para que puedan resistir cierta cantidad de lluvia, charcos, desde los autobuses y los camiones hasta los patinetes e incluso las bicis y las motos pueden llegar a ser opciones muy adecuadas para desplazarse por pavimentos mojados a cambio de circular con mayor libertad y rapidez en zonas especialmente congestionadas. Sin embargo, cuando la cantidad de agua que cae es excesiva puede resultar un peligro para la integridad mecánica y para la seguridad, incluso si te mueves en el mejor de los coches. Porque ni siquiera los SUV se escapan a este riesgo. Y el hecho de sufrir trombas de agua, riadas e incluso inundaciones no es algo que se limite a la temporada de lluvias, a la llamada gota fría, por ejemplo. No, un chaparrón, una rejilla de garaje atascada, una balsa de agua o la rotura de una tubería pueden sorprenderte en cualquier momento. Por eso, en este vídeo te vamos a dar unos consejos muy prácticos sobre cómo prevenir situaciones peligrosas, cómo actuar si no has podido evitar verte envuelto en ellas y finalmente cómo y a quién reclamar los daños sufridos. ¿Cómo prevenir disgustos? Cuando estás ya en carretera resulta algo más difícil, claro, pero siempre es posible anticiparse un poco a determinadas situaciones. Y por ello, el primer consejo que te podemos dar es estar un poco pendiente de la previsión meteorológica con los partes que dan los distintos servicios informativos de radio y televisión, internet y, cómo no, contar con cualquiera de las funciones y apps para móvil que hay especializadas en estos temas, el Servicio Nacional de Meteorología EMET, etcétera, etcétera, etcétera. En épocas de lluvias, lo suyo también es que evites carreteras secundarias porque la red principal siempre drena con más eficacia el agua, el asfalto está más cuidado y limpio, hay menos vegetación y menos riesgo de desprendimientos cerca, las vías están mejor iluminadas, las marcas viales son más visibles y lo normal es que puedas abandonar la circulación antes y de forma más segura en caso de necesidad. Por no hablar de que si pasa algo, tendrás mejor cobertura tanto si usas tu teléfono particular como si es tu coche el que activa la llamada automática de emergencia. Y los servicios de atención, rescate o evacuación también te localizarán y socorrerán con mayor rapidez. Además, puedes estar siempre un poco pendiente de dónde estacionar. Es obvio que aparcar a la intemperie expone más tu vehículo a las condiciones climatológicas, pero siempre puedes evitar zonas valle que se inunden antes en caso de lluvias torrenciales, evitar vaguadas, lugares en los que tengas que salir macha atrás y cuesta arriba con una gran pendiente y sea más difícil incorporarse a la circulación. Y ojo también a los parkings cubiertos y bajo tierra, que igualmente pueden convertirse en una trampa mortal para tu vehículo. Si entras en ellos o vas a hacerte con una plaza de garaje para comprar o alquilar, no está de más que evites la planta que esté más profunda, ya que en caso de inundación será donde primero se acumule el agua. ¿Cómo conducir si te sorprende un aguacero? En marcha hay trucos muy efectivos que pueden salvaros a ti y a tu coche de grandes complicaciones en cuanto el agua empieza a estar presente en grandes cantidades. Iluminación. Para empezar hay que llevar una iluminación adecuada. Luz de cruce para ver y ser visto en cuanto la luminosidad empieza a resentirse. En ocasiones, si llevas iluminación automática, no llegan a saltar las luces cortas y aunque las luces diurnas sean reglamentarias en ese momento del día, recuerda que las traseras de posición no se encenderán solas hasta que se activen las cortas. Además, recuerda también que circular solo con las de posición está prohibido, así que conviene que por esto pases directamente a las de cruce. Y si cae mucha agua, puedes poner opcionalmente las luces antiniebla, si tu coche las lleva, pero únicamente está permitido poner las antiniebla traseras ante condiciones de visibilidad muy adversas. Velocidad. Con firme deslizante aminora la velocidad, mantiene una distancia mayor con el vehículo precedente y conduce de forma más suave que de costumbre, sin volantazos, acelerones o frenadas bruscas que puedan provocar derrapadas, patinazos, alcances o salidas de la vía. Lo que tampoco debes hacer es transitar a una velocidad demasiado reducida, así que si no ves prudente continuar en esas condiciones, sin perder la calma, abandona la circulación conforme a la ley y a la seguridad en la primera salida que te sea posible. Carriles. Aunque el código de circulación ya lo diga, trata de conducir siempre por el carril derecho, de tal manera que puedas mantener una distancia de seguridad un poco mayor que en seco, aminorar la velocidad, como decíamos, y abandonar la vía si lo consideras necesario, pero sin cruzarte bruscamente de la izquierda o la parte central a la derecha. Ten en cuenta además el riesgo de balsas de agua, esos grandes charcos que se acumulan a veces en el asfalto. Si los ves, sujeta firmemente el volante con las dos manos, aminora un poco sin tocar el pedal del freno y trata de atravesar la zona dando un poquito de gas para no perder fracción. Adelantamientos. Ante un aguacero o zonas que ya estén muy deslizantes, aunque en ese momento no llueva, procura no adelantar si no es imprescindible ni cambiarte gratuitamente de carril, aunque lo permita la señalización en ese tramo. Vadeos. Incluso en ciudad, los grandes charcos también deben ser evitados a toda costa, aunque conduzcas un coche con cierta altura y creas que los puedes pasar. Primero, porque el riesgo de quedarte bloqueado es enorme. Segundo, porque hay tapas de alcantarillas que saltan cuando el caudal que fluye bajo tierra se desborda y dejan unos magníficos y peligrosos agujeros en los que es muy fácil meter una rueda o incluso caerte dentro si sales caminando del vehículo o tienes que apearte por él en caso de emergencia. Y tercero, ese gran charco que ves puede haber deteriorado el asfalto o ser fruto de una tubería rota, que el caujero sea mucho mayor de lo que esperabas e incluso ser capaz de tragarse tu coche entero. Si no te lo crees, te invito a que veas en internet la cantidad de vídeos de este tipo que hay por ahí. ¿Y si tu coche se inunda? Todo lo anterior funciona para tratar de prevenir o sobrellevar un exceso de agua en torno a tu vehículo, pero ¿qué pasa si ya no hay remedio y cuando vas a recogerlo en superficie o en un parking aparece inundado? Este es el peor escenario, desde luego, pero la noticia menos mala es que incluso en este caso puedes empezar a tomar buenas decisiones para recuperar tu vehículo o incorrectas y estropearlo todo aún más. Me explico. Si tu coche se ha inundado, tenga uno agua ya a su alrededor, no intentes arrancarlo porque si ha entrado agua por el tubo de escape hasta el motor o el fango, el barro, lo obstruido, taponado, sus conductos de admisión, de escape, los filtros, podrías inutilizar para siempre lo que todavía quizás sí es recuperable. Así que lo primero de todo, antes de tocar nada, debes ponerte en contacto con tu seguro para que abra un expediente y envíe lo antes posible a un perito para que detalle los daños y haga una valoración. Mientras, haz todas las fotos y vídeos que puedas en las que queden registrados el lugar, el modelo de coche, la matrícula, la fecha y las partes visibles de los desperfectos. Se trata de tener documentos gráficos de cómo te has encontrado el coche antes de moverlo. Y luego, una vez abierto el expediente y que esté todo peritado, lo ideal es que sea tu seguro el que gestione la retirada del coche del lugar, para que sin poner en marcha el motor, lo remolquen hasta tu taller de confianza. Allí sabrán cómo terminarlo de secar antes de ponerlo en marcha y es por eso que lo mejor es tener contratado un servicio de asistencia en carretera, para que no te hagas obligado a pagar una grúa aparte, que no suelen bajar de los 100 euros. Con todo y con eso, toca reclamar. ¿Cómo? ¿A quién? En principio, si los daños proceden de un riesgo ordinario, es tu seguro en la modalidad de todo riesgo y siempre, según la póliza contratada, quien se ocupará de cubrirte los daños o de reclamar al seguro del responsable del siniestro en cuestión en caso de que así lo considere. Por ejemplo, al propietario de un parking, a la compañía que gestiona la canalización del agua, si es la culpable de la rotura de la tubería… Pero ¿y si los daños proceden de un riesgo extraordinario? Es decir, por fenómenos naturales, como inundaciones, huracanes, terremotos… En esos casos hay que dirigirse al Consorcio de Compensación de Seguros, que eso sí, responderá siempre que tu coche esté asegurado antes de que haya sucedido la catástrofe. Tienes más detalles en su página web o en sus teléfonos de atención ciudadana. Por lo demás, esperamos que estos consejos no queden en papel mojado. Si te pilla una tromba de agua, una riada, una inundación o cualquier otra circunstancia en la que tengas que luchar contra el líquido elemento. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides pulsar el like, darle mucho a la campanita y suscribirte a nuestro canal para estar al día de este y otros consejos prácticos y todas las novedades del mundo del motor. Adiós.